Bueno, pues la verdad es que hemos entrenado muy bien. Bien, hemos hecho, el primer día hablamos y comentamos lo que nos había pasado en el partido porque fue una sorpresa para mí y para ellos también. Entonces, bueno, hemos intentado durante la semana abstraernos un poco de lo que hablaba, esos nervios, esa tensión. Y hemos entrenado muy bien, muy bien, posiblemente la mejor semana de entrenamiento de todos desde que estamos juntos. Y espero que retomar un poco el buen juego que durante buena parte de los partidos estábamos haciendo. Necesitamos más continuidad y vamos a intentar competir, como hemos ido a competir, como lo hicimos en Palma y como lo hicimos en Manresa. No sé, pero Gane es un equipazo. Yo creo que está llamado al ascenso, no puedo decir con toda seguridad porque eso en el deporte no se puede decir, pero sí que es el de los equipos que, dice, esta plantilla tiene que ascender. Entonces, bueno, eso yo creo que, además que ellos, según van pasando los años, saben que esa presión la tienen y saben jugar con ella. Y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido y estar muy metidos, muy concentrados, no cometer errores porque necesitamos jugar a un excelente nivel para estar, para ser competitivos. ¿Se ha podido olvidar el último partido? La semana ha sido algo que va a... Sí, sí, yo no fue algo... Nos causó una sorpresa. Entonces, bueno, lo analizamos, vimos las razones, he estado hablando con todos los jugadores para tener un conocimiento personal de las sensaciones que tuvieron. Y, bueno, hemos entrenado, la verdad, que muy... Hemos entrenado muy bien. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien el lugo contra un equipo que tiene muchísimas referencias. No puedo decir que sea que tenga un par de jugadores que se sienten de su juego, no. Es que toda la plantilla, desde los bases, con Uri, con Cristian Díaz, los Bers al barco, cuando no lo sale Quintela, lo hace tremendadamente bien. Bueno, el juego interior posiblemente sea el más potente de toda la liga. Encima han fichado a Solominovich y él, no sé si es el chico nuevo que han fichado de cara para jugar. Bueno, es un equipo que, además, lo hace muy bien porque tiene muchísima calidad. Pero sigue habiendo, entonces, más motivos psicológicos que los testísticos de lo que le ha pasado al equipo... Sí, porque durante la semana, la semana pasada, habíamos entrenado con normalidad y estábamos jugando, haciéndolo bien. Y, no sé, no sé, todavía no tenemos muy claro que en los casos nos sorprendió. No, no, no. Yo sabía que iba a ser que Huesca era un equipo duro y que iba a ser un partido de mucho contacto. No estuvimos a ese nivel de intensidad y nos fuimos superados. Y, bueno, quizás eso es el hecho de pensar que siempre en casa tenemos que sumar... Aunque, claro, hemos tenido, fíjate, las tres salidas que hemos tenido. Que es Manresa, Palma y ahora tenemos Procán. O sea, que todo, he acabado de empezar la liga y el calendario marca mucho los inicios. O sea, que lo que he intentado es que tengamos calma, que nuestro juego es el que tiene, que es un juego divertido, que los jugadores se diviertan, que no jueguen con... No quiero verles jamás otra vez con la tensión que les vio el otro día. Y de eso ha ido un poco la semana. ¿Pero entiendes la razón del público tú? ¿La razón del público? No, no. A mí no. O sea, no. Es que personalmente no me afecta el hecho de que el público es soberano. Y soberano, entre comillas. Un día engañaron al personal diciendo que cuando se paga se puede decir lo que sea. Yo no lo entiendo así, pero yo entiendo perfectamente a la afición de Cáceres porque la conozco muy bien y es exigente. Y eso yo lo asumo. Y además, yo asumo esa responsabilidad. Yo asumo esa responsabilidad. Lo que quiero es que mis jugadores estén tranquilos. Te quiero preguntar un poco por el caso concreto de Paul Olivier, que jugó al otro día cinco minutos y tal. No me vas a decir que no has perdido la confianza en él, porque sería un poco... Pero sí que es llamativo, ¿no? Ojo, tú vas a preservar un poco de cinco minutos y que un alejo como David Martín te haya quitado minutos en los últimos partidos. Está lesionado. De hecho, no viaja a Lugo. Él tuvo un problema en el entrenamiento. Recibió un rodillazo en el cuádricep. Y durante el partido ya estaba bastante mermado. Y bueno, al final no estaba en las subidas condiciones para competir. Y luego encima se le ha agravado un poquito más la lesión. Pensábamos que ya por aquí va a poder estar esta semana y ni siquiera ha podido entrenar en un solo día. Así que no va a viajar. Y bueno, pues era un poco también el motivo. Pero también es cierto que en Palma Dani jugó muy bien. Debo el rato que tuvo jugando de base. Y tenía que... Y quiero probarlo. Quiero probarlo. ¿Alguno más problemas? No, no hemos tenido ningún tipo de problema. Pero vamos. No vamos a viajar por. Siempre te he preguntado por Rakosevic, que es un poco el centro del tema este de que esté mejor o peor y tal. ¿Cómo que hemos visto su evolución? ¿Cuándo vuelve Rakosevic? Nico es una cuestión de tiempo. Una cuestión física. Y las cuestiones físicas requieren su tiempo. Y hoy por hoy todavía le queda un poquito. No está al nivel físico de los demás. Y luego más por su estilo de juego. Es un juego que necesita tener mucha confianza para desarrollar su balonfecto. Pero para eso tiene que estar bien físicamente. Y cada vez está un poquito mejor. Cada vez está mejor. Cada vez está mejor. No te puedo decir cuándo va a ser el Rakosevic de la temporada pasada o si va a llegar a ese nivel. Pero es lo que nosotros intentamos y por eso lo fichamos al final del verano. ¿Crees que tiene un mejor jugador o es preferible? No, 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 no. Un jugador se pone bien entrenando durante la semana, no compitiendo. Hay que meter en la cabeza a los jugadores que tú tienes una buena semana de entrenamiento 100%. Entonces llega el momento de competir y es cuando pueden dar resultados. No se puede estar pensando en el partido, no lo digo por Rakose, lo digo por todo. Hay que trabajar muy duro para ponerse físicamente bien. Porque es que si no, en esta liga es muy complicado. Si no tienes un mínimo físico competir en esta liga es imposible. ¿Has pensado en hacer un cambio un poco en la estructura, en la rotación, en el pasado? ¿Cambiaste a Guille por, metiste a Guille de titular al quinto o sexto partido y el equipo mejoró? ¿Has pensado hacer un poco ese cambio de ese estilo y tal? Sabes que a mí me gusta, no hablo de cinco titulares, pero sí que hablo de gente que pueda competir bien en un momento determinado. Y a lo mejor durante la temporada seguro que voy a hacer cambios, seguro que voy a hacer jugadores que sean complementarios en un momento determinado que coincidan en la cancha. Eso sí puedo hacerlo. Pero hoy por hoy, por ejemplo, el caso de Guille, él no tiene que tener una impronta defensiva y eso es lo que necesitamos. Me refiero, ¿has hecho, en cuatro partidas has tenido el mismo intento, las mismas rotaciones más o menos? No, puede que cambien algunas cosas. Primero, porque hay jugadores que han demostrado que saliendo del banquillo pueden hacerlo bien y a mí no me importa, dependiendo muchas veces incluso de cómo juega el equipo contrario, puedes ir cambiando, seguro que lo haré. Si ganar fuera complicado, pero con mucho más ahora, pues este… De verdad es que son muy buenos, Nacho tiene un equipazo, un equipazo tremendo. Y bueno, también me lo parecía Manresa y competimos, quizás, bueno, ahora espero que no nos vuelva a pasar luego del otro día y que sepamos competir. Entonces vamos a estar en el partido porque nosotros, en mi equipo, los jugadores no son los que el otro día jugaron. Yo las veo cada día y son mucho mejores y eso es lo que yo intento. Esto es divertido, es jugar a un concepto, no es irse a la mañana, por la mañana, a las seis de la mañana a hacer un trabajo duro físico. Esto es chulo, es divertido, pues eso es lo que quiero. Porque si no juegas con esa sensación de que tú estabas pasando bien y con la presión, no te dejas ser tú mismo. Entonces eso es lo que estoy pretendiendo hacer con mis jugadores. La notación interior sigue siendo… fue en el último partido un poquito la asignatura pendiente del equipo. ¿Cómo has visto a la palestra del Lituano? A lo mejor también nos falta un poquito de eso. Y si, que si enrolo con la buena actividad que tuvo en el último partido, le ves con ganas más bien. Bueno, el Ola compite bien, es de esos jugadores que siempre se le puede calificar de un jugador honrado, porque el tío cuando está en la cancha da el 100% de sus posibilidades en el juego. Y necesitamos que Robertas y que Rho sumen un poquito más. También es un proceso, ¿no? Primero, Robertas por hacerse un espacio contra el grupo y un equipo nuevo. Y luego el caso de Rho, el hecho de que este año le toca liderar un equipo. Y eso nunca ha estado todavía en los roles asumidos en otras temporadas. Y eso también necesita un proceso, pero no tengo ninguna duda de que los dos van a ayudarme y van a subir su nivel seguro. Y no te dan, no sé, no sé qué palabra, por ejemplo, la piedad o no, pero sí que muchos de los que no poden pronunciar en los últimos cuatro y en la quinta jornada y tal no se le iniciaron. ¿Soyabas? No, pues mira, si ahora mismo fuéramos dos-dos, para mí hubiera sido normal. Y no por ganar apuestas, que nunca tuvimos opciones, pero los otros dos, sí, el de Manresa y el de Palma, tuvimos nuestras opciones de Manresa. El calendario es así, o sea, esto es una carrera y es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Marca mucho el calendario en un inicio, pero no pasa nada. O sea, yo no me pongo nervioso, ha habido otros momentos donde hemos tenido ese tipo de circunstancias y puede que nos pasen otra vez, pero lo que hay que tener es calma y serenidad y este club y este equipo, los jugadores que están aquí saben jugar y seguro que vamos a que, no, seguro que vamos a dar un paso hacia delante y que, oye, y si nos venimos con 4-1, pues tocará clavijo y así, insistir, insistir, como hemos hecho siempre, trabajar, pues yo creo en el trabajo y creo que todo es más fácil conseguirlo desde el trabajo y de la humildad que desde otro tipo de pretensión. Pero sí esperan más, esperan más de muchos jugadores. Sí, claro, pero eso lo van a dar con el tema de la seguridad que quieren hacerlo y lo van a hacer cuando hay mucha gente nueva y se juega de otra forma, hay gente que viene de otras ligas o que viene de plata, pues cuesta un poquito ponerlos en consonancia como es la liga, porque lo que está claro es que no tiene nada que ver la pretemporada con lo que es luego la temporada, ni para bien ni para mal. Entonces, bueno, pues ahora se necesita un poquito más de tiempo y el esfuerzo lo estamos haciendo y vamos a ver si eso todo sale bien. Gracias. 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 Gracias.